Y la comunidad católica realizó una misa por el descanso de Monseñor León Calenga, ex nuncio apostólico en El Salvador. El líder católico falleció el pasado miércoles tras una larga lucha contra el cáncer. La misa solemne de la Santísima Trinidad se convirtió en una plegaria por el descanso eterno de Monseñor León Calenga Vadiquevele, quien del 2013 al 2018 fue nuncio apostólico en El Salvador. Los obispos del país hemos querido celebrar esta santa misa, pero no solo nosotros, sino unidos a todo el santo pueblo de Dios, y que estamos una representación de todo el país. El arzobispo de San Salvador destacó la labor del religioso, especialmente en favor de la canonización de San Oscar Arnulfo Romero. Agradecidos con Dios porque nos concedió la presencia del señor nuncio en un momento histórico tan importante porque él ayudó grandemente para que Monseñor Romero fuera canonizado. El prelado católico dijo que el fallecimiento de León Calenga se vio después de pasar un mes hospitalizado en Roma. A mediados de mayo que le descubrieron un cáncer invasivo, que ya tenía comprometido varios órganos, el intestino, los pulmones y también el hígado. Monseñor Calenga falleció a los 62 años cuando ya tenía un año como nuncio apostólico en Buenos Aires, Argentina. Para Teleprensa Canal 33, Alonso Castillo.